hola parceros todo bien? estamos acá de vuelta en una con que es normal en norteamérica esta vez vamos con anur anur de adc quería jugar solo pero me ganaron el solo así que pedí adc vamos a ver me imagino que nosotros tenemos un push bastante igualado acá a ver tiraron el push vamos a intentar pushar primero que ellos vamos bien a ver creo que les podemos sacar acá a los bichitos voy a tirar acá bien aquí vale tiramos el impale y ya voy a saltar allí donde la pula voy a impalar acá mejor voy a limpiar a básicos porque no quiero gastar demasiado mana que básicos los que le pego a la pula echamos una vez una pócima y a lo mejor vamos a nuestro red aún no se que me voy a subir ahorita si el impale o el muro creo que va a ser el impale y vamos directamente a la línea vamos bastante bien ahora hacemos el buffo de Limir vamos a intentar S1 de la línea voy a saltar directamente aquí voy a saltar directamente aquí el enejoavez i have a lot of buffers i have a lot of buffers le pegue toda la ulti en el AGC, como que el ultimo golpe le pego vamos a hacer la ulti de trascendencia, siento que el lanur le va muy bien la trascendencia yo ya no tengo ulti, no tengo mucha mana solo hay un golpecito de advertencia, esta muy embobadito, ah pero esta oleada me va a quedar acá atrás si porque no tengo mucha mana vamos a ver si me quiere pegar bueno no le salio para nada yo en eso, no me puedo denegar donde viene hermano? no tengo problema que quiera hacer? no ulti del mono, ulti de la rata no se porque no se porque no se porque ha ultiado la rata bueno la rata si porque me queria matar pero la polo si no se va a hacer trascendencia la polo pues curioso porque normalmente se hacen es normalmente se hacen es la otra cosa muy bien aca un primo trolleando oye tiene que aguantar a la familia un modito a la ver si que duro hermano que duro hermano que duro hermano denegándome xp denegándome xp ahi esta tu denegadita xp a la verga que lo bimé ahi sobre la olea me veo como una rabidecita esta teniendo problemas el hng si le pego ahi esta caray verga me pongo otra vez danerito ya cada que lo vea lo voy a soltar en esa cabeza hasta que me muera eso fue loco fue loco bastante esa jugada de de saltarle encima de saltarle encima porque osea tenia el kepri porque el kepri ya lo habia sentido viniendo tenia oleada y estaba el uff no se como me pudo salir eso bien creo que yo simplemente fue por agresivo le pegue todo a ver a ver hermano hermano a la guerra ahhh faltaba uno mas y lo mataba ah le voy a seguir saltando le voy a seguir saltando le voy a seguir saltando en la cabeza no me importa no me importa no me importa no me importa la guerra no me importa no me importa Ahora, puerta Portamos a pegar la puerta Un hermano Puedo que la rata no esté por acá Vamos a confiar que no está y si está pues nos jodimos Vamos a esperar a ver qué va a hacer Ya casi tengo el... El oro para el... Ya no puedo ir ahí A la verga A la verga, que lo malo Mirad, ¿qué hizo veis? Dale hermano, dale, dale Qué liga Qué liga esa bandija No se sabe cuándo parar, saludos Ya le saco 200 de oro al polo Ya le saco 200 de oro al polo Le están dando fuertísimo a la... Chandio Una fuertísima... Uy, a la verga La cobré carito Vamos a abrir el polo Vamos a abrir el polo Qué liga Qué liga eso Ay, verdad ¿Quién era el que estaba denegando? Vamos a ver... Vamos a ver... Uy, usted ya va a tener a... Ay, mira He h reality ... Le voy a negarle Aquí... ¡Apúe la caja! ¡Apúe la caja! ¡Apúe la caja de sanz! ¡Tu torre derecho está bajo ataque! ¡¿Quién está? ¡¿Quién está? Con ulti me lo voy a retirar, lo van a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a venir con ulti En la mitad de hoy vamos a pelearle a ver Vamos a arriesgar Tranquilo Vamos a arriesgar a otro poquito Si lo arriesgo a este nabilt y me mato Ufff... Amigos... Amigos... Chaival... Chaival... Lo hubiera... Lo hubiera wispiado antes de que llegaran ulti porque yo ya sabía que iba a venir Lo hubiera wispiado a ver para hacerlo aún más épico i Simplemente irá para atrás que es la presión que no hay holy fuck la presión que le mete al pobre apolo saltando en la cabeza pero es que me hizo la rabia desde que desde que se empecé a intentar denegarme no me entieras amigo igual tampoco es que estuvo divertido me entretení bastante con esta partida GG amigos ya saben que si les gusto le dan me gusta porque me gusta cuando les gusta también si pueden no lo han hecho se suscriben suscriben bueno no se suben los videos regularmente y lo comparten con sus amigos y con toda su familia y pues nada muchas gracias por ver el video nos vemos en la jungla hasta luego y